¿Qué tal amigos? Buenos días, es un gusto estar aquí en Volkswagen Américas y en esta ocasión nos encontramos en la división DASVEL AUTO. Por supuesto, Avenida Américas 505, iniciamos aquí en DASVEL AUTO, usados garantizados. Bueno amigos, aquí en DASVEL AUTO, usados garantizados de Volkswagen Américas, tenemos un inventario sensacional. Por ejemplo, presentamos para todos ustedes este Audi A1, modelo 2016, gris Oxford, extraordinario, motor 1.4 litros, turbo estándar, faros de LED, techo panorámico, rines de aluminio 16 pulgadas, pantalla con estéreo, Bluetooth, botón de encendido, IVA al 100%, te lo llevas a crédito con 63,600 pesos y hasta 48 cómodos meses para pagar, dos años de garantía o 60,000 kilómetros. Tiene recorrido solamente 22,000 kilómetros, claro, aquí en DASVEL AUTO, usados garantizados de Volkswagen Américas. ¿Qué autos aquí en DASVEL AUTO, usados garantizados de Volkswagen Américas? Presentamos Jetta GLI, motor 2 litros turbo, transmisión DSG, estéreo táctil, Bluetooth, bolsas de aire, frenos ABS, interiores en piel, controles de estabilidad, rin 18, botón de encendido. Te lo llevas con 85,000 pesos de enganche, seguro promoción el primer año, solo 2,999 pesos, facturado como primer propietario. Tiene tan solo 10,300 kilómetros, precio de contado 425,000 pesos, crédito, tenemos el mejor. Venga y visítenos aquí en DASVEL AUTO, usados garantizados de Volkswagen Américas. Continuamos aquí en DASVEL AUTO de Volkswagen Américas. Presentamos ahora para todos ustedes este Jetta Comfortline 2017, verde bandera, metálico, motor 2.5 litros, 5 cilindros, estándar, estéreo con Bluetooth, bolsas de aire, frontales y laterales, frenos ABS, asientos en tela, mandos al volante, rines de aluminio, botón de encendido. Te lo llevas con un enganche bajitito de 51,180 pesos y hasta 48 meses para pagar, seguro durante el primer año, solo 2,999 pesos. Precio de contado 255,900 pesos. Tiene tan solo 19,500 kilómetros, claro, aquí en DASVEL AUTO, usados garantizados, Volkswagen Américas. Usados garantizados, claro, DASVEL AUTO, Volkswagen Américas. Tenemos para ustedes multimarca y presentamos este Toyota Prius híbrido, base. El año 2016 blanco alpino con motor 4 cilindros híbrido. Muy económico, transmisión automática, estéreo con pantalla Bluetooth, bolsas de aire, frenos ABS, cámara de reversa, rines de aluminio 17 pulgadas, botón de encendido. Necesitas crédito, te lo llevas con 64,000 pesos de enganche y hasta 48 meses para pagar. Precio de contado 320,000 pesos. Tiene 38,700 kilómetros, usados garantizados, DASVEL AUTO, Volkswagen Américas. Continuamos con el gran inventario de nuestros amigos de DASVEL AUTO. Usados garantizados, claro, aquí en Volkswagen Américas, Américas 505. Y presentamos ahora este Gol Comfort Line, el año 2017 blanco, 4 puertas, sumamente económico, con motor de 1.6 litros, 4 cilindros, transmisión estándar, estéreo Bluetooth, bolsas de aire frontales, frenos ABS para mayor seguridad, asientos en tela, rines de aluminio, cristales eléctricos. Necesitas crédito, te lo llevas con 38,000 pesos de enganche nada más y 48 cómodos meses para pagar. ¿Quieres pagar de contado? Pues vas a ahorrar mucho dinero, 190,000 pesos. Claro, DASVEL AUTO, usados garantizados, Volkswagen Américas. Te esperamos. El mejor inventario está aquí en DASVEL AUTO, usados garantizados, claro, de Volkswagen Américas. Presentamos ahora para todos ustedes este Volkswagen Golf Trendline. El año es 2016, rojo tornado, como debe de ser un deportivo, claro, porque su motor es 1.4 litros, turbo, transmisión estándar, estéreo táctil con Bluetooth, 7 bolsas de aire, frenos ABS, asientos en tela, controles de estabilidad, RIN 17 y si necesita crédito, lléveselo con 52,000 pesos de enganche y hasta 48 cómodos meses para pagar. Su kilometraje tan solo 44,000, precio de contado 260,000 pesos. Venga, visítenos Américas 505, claro, DASVEL AUTO. Amigos, ya nos vamos, ya nos despedimos aquí desde DASVEL AUTO, usados garantizados, claro, de Volkswagen Américas. Vengan, visítenos, conozcan nuestro inventario, tenemos maravillas, grandes oportunidades para todos ustedes. Los esperamos aquí en Américas 505, claro, DASVEL AUTO, Volkswagen Américas, usados garantizados.